Ay, Candy, calma a esa niña porque necesito madrugar porque tengo que ir al teatro, Candy. Hazme ese favor, pequeña pecosa, por favor. Amor de ti, que la noche dura un poco más viajar a tu lado en el tren, un sueño debes de creer contigo. Amor de ti, que la noche dura un poco más viajar a tu lado en el tren, un sueño debes de creer contigo. Necesito dormir un poquito, tengo que ir al... Dios mío, Candy, tengo que ir al grupo Stratford. Me están esperando. Déjame dormir cinco minuticos más. Está bien, Terry. Está bien. Solo no me vayas a despertar con agua fría, por favor, no te arzante cosa.